...va a aprobar un presupuesto que se ocupa de dos líneas fundamentales, de los problemas de la gente y de la ciudad. Creo que ese fue nuestro compromiso cuando nos presentamos a las elecciones, eso fue lo que votaron los ciudadanos, en que nosotros, la gran mayoría de la ciudad que apoyó, apoyó una propuesta que se preocupara de los vecinos y de las vecinas, que no dejara a nadie atrás, y eso hemos hecho. ¿Continuista? Pues evidentemente, ¿Continuista? En el sentido de que seguimos preocupando las personas y seguimos ampliando esa cartera de derechos sociales a lo que nos comprometimos. Hablaba antes del plan de contingencia infantil, pero también, y no ha salido aquí, nadie ha dicho nada, del proyecto Fuenindis, donde vamos a tener capacidad de ayudar a nuestros chicos y a nuestras chicas a que salgan de extranjeros a aprender inglés. Me parece que eso es de lo que quería la gente escuchar a la oposición. Si están de acuerdo, si no, si están de acuerdo con las universidades de ayuda, si no, unos servicios sociales potentes, hemos sido ejemplos y seguiremos siendo ejemplos en cuanto a las ayudas, se deciden para que no se nos quede nadie atrás. Voy a repetir, dos ejes fundamentales, las personas y, como no, la ciudad, el compromiso de modernizar la ciudad, ahí está, con los 23 millones encima de la mesa. No son cantos de sirena, es una realidad. Y a esto, señora Morelia, cuando decía usted, hombre, ustedes aportan una cantidad para el Instituto Centro, pero no especifican el qué. Y usted le dice, hombre, pongo un tema para el Instituto Centro, pero tampoco me dicen el qué. Ese es el tema. Nosotros sí que tenemos un modelo para el Instituto Centro. No se preocupen ustedes que lo van a ir conociendo a su tiempo y también irán casi, pero a lo mejor hasta que sumamos a cargo porque es el mejor proyecto que se puede plantear para la ciudad. Pero nadie habla de esa partida presupuestaria para el nuevo recinto ferial, para el nuevo parque, para el nuevo pulmón del municipio. Nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada del nuevo campo de fútbol para que nuestro equipo juegue en un campo que se corresponde con la segunda división. Nadie ha dicho nada. Nadie dice nada con respecto a las partidas que van dirigidas a todo lo que tiene que ver con la actualización de barros en cuanto a obras se refiere o en cuanto a la protección del medio ambiente. Nadie dice nada. Eso es lo lamentable de este pleno municipal que hemos venido a probar unos presupuestos de 180 millones de euros en las que la oposición no dice nada.